Y se nos damos en 3, 2, 1, tiempo Sé que estos tipos nunca pesan, piensan, no, no lo entiendes con la cabeza Plasma la idea, la idea no está hueca, si tienes el concepto que se resuelva Hey, está bien chido su rapeo, se lo explico simple, aquí en el sampleo Pero mira, primero, está rapeando para todos, y me dice que yo soy el que va primero Yo no vas primero, tú vas tercero, mira como dejo muerto a este Voy a reventarte pete, me toca como F en ver, en lo que sucede, así que digan F por el envergado Yo rapeo para todos, sigue el MC, para la gente, para la cámara, para los que escuchan el free No lo entiendes, solo así, detienes cosas y enfrente está el free Hey, tuvo que repetir el freestyle, para que vean lo que aquí no traen Pero bueno, aunque seas un MC, no tienes que rapear para ellos, pendejo, rapea para ti Yo rapeo para mí, y es la verdad, yo rapeo para mí, no por la gente que está por acá Por eso no me enfoco en hacer un gran punchline, yo me enfoco en hacer lo que me gusta y el resultado no hay Yo rapeo para mí, para ti, porque te creces, no solo para ti, sino también para los jueces Tú no sabes lo que tú a ti te mereces, no ves la grandeza, los ojos no los tienes Hey, los ojos los tengo, aquí está mi cara, porque parece que tú tal vez no la observaras Esto es un 4 camarada, porque no lo ves por cada una de las veces que te lancé una mirada Es un 4, otro cabrón de estos, el que siempre quiere tirar todo modo experto Último Hacen una rima numérica, no es de números, pendeja, es lo que siempre tú sentirás Tiempo Ok A mi izquierda Ártica, el centro llano, a mi derecha F&B, ¿quién sale a la cuenta de 3, 2, 1? Hay una réplica de los 3 Manos arriba, arranca Ártico, 8x8, ok? Ey, ey, como dice, como es, como suena, ey, ey Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Puta mira como entras, estas son 5 partes, estas sin traje ya te penetran Así es como penetras, y te mando a la mierda Estás en Nueva York, maldita perra, pues eres un gusano Y dentro de esa manzana, puta, te quedas Ya, pero sigo aquí, tirándolo, yo en el free, mira, wannabe Yo tirando 5 skills, no vas a poder sobre mí Eres easy, pendejo, pues te tengo que decir Al medio camino del salto, puta, te vas a morir Ey, no lo creo, porque tengo un paracaídas Tú creo que solo estás de vuelta por la ida Porque parece que después tu segunda roda ya fue la vencida Y no es consecutiva, para que veas como solamente te voy matando De una forma que voy demostrando que parece que nadie consiga Pero, mira, mejor ya no hagas que yo gaste mi saliva contra ti Al momento que te tengo que decir Deben ver, tú puedes seguir ahí Solo escuchando como estoy rapeando Mientras que todos los demás van a decir Oh shit, Sean está aquí Ey, no lo puedes entender ahorita Es lo que parece Obviamente que ya está del lado de Jason Por el viernes Está bien tu rapeo Yo no lo creo, ni lo veo Solamente propones No eres un guerrero La respuesta, ¿dónde está? Que no lo creo Yo no soy una manzana Yo soy todo el frutero, papi Yo le digo a este que nada propone Yo lo sé Ni siquiera tiene buenas intuiciones Porque él jamás castigo de los ganadores Como para estar en el coliseo Y se crea a todos los gladiadores Le vamos a dar la entrada No, tiempo La neta, no me acuerdo qué dijiste Me vale verga si lo viste En esta mierda domino negocios ¿Entiendes? Puta, domino el business Termino reventando frente a ti Yo revento con skills que te rompen con mi hardcore Te estoy reventando siempre a ti Y en este momento, puta, te cierran en un palco Con alcohol, río, azul, haz conmigo Se ve robo frío Siempre aquí, amigo Dejo destruido Te digo por qué Porque yo tengo sonidos Que sonidos Son hijos Míos de mí Mira, si ves que yo To wanna be ¿Cómo ese perro vas a quedar? Voy a traerte de cobre a ti Hey, 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 hey Mira como yo entro Siempre con la condición Mira mis skills Mira mis skills Mírenlos ya, por favor Hey, parece que tú La respuesta la querías Pero ¿qué? ¿Quieres que te responda Cuando puedes ver que todo es materia fecal En medio de la porquería? Así es lo que creía Pero mira como otro ya se distraía Yo estoy disfrutando de este día Ay, perdones que me quedo ciclado Recuerdo a Porfirio Díaz Cuando solamente él salía Y él veía como todos iban por la vía Y ahorita parece que aunque vayan por la vía Ya no hay ninguno que después de esto se sonría Tú también eres porquería Tú también eres porquería Y con esta yo nunca me la complico Eres una sociedad Es lo que yo me explico Eres más viejo que yo Con esta ahorita te la digo No porque no seas menos cosa Dejas de ser esterquiolito ¿Y tú? ¿Qué provocas? Dices que eres más hardcore Que yo, la neta Tú solo hazte un favor Con esa facha Ni siquiera serías valiente Como para ir a Miramá Policía andar en el andador ¡Tiempo! Ok, jueces Van a sacar a un ganador Porque esto fue una réplica Así que A mi izquierda Efenberg Al centro llano A mi derecha Arctic A la cuenta de 3, 2, 1 Se le lleva Efenberg Una pregunta para allá ¡Gracias!